El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre y la División de Medio Ambiente Piura de la Policía Nacional, decomisaron especímenes de fauna silvestre disecados que se vendían en el mercado artesanal de catacaos en Piura. En el operativo conjunto e inopinado se intervinieron tres puestos de venta, donde junto a la artesanía local se expendían de manera ilegal animales disecados. En total se incautaron siete ardillas, cinco pacazos, dos boas, un gavilán, una piel de boa constrictor y dos insectarios con cinco mariposas. Los dueños de estos locales en ningún momento sustentaron la procedencia legal ni mostraron la autorización para la comercialización de los especímenes, productos y subproductos de fauna silvestre, según establece el reglamento para la gestión de fauna silvestre de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley número 29763. La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Piura procedió a intervenir a los comercializadores y a decomisar las especies de fauna silvestre disecados, con la finalidad de asegurar el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Cabe mencionar que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley número 29763, establece como infracciones muy graves, cazar, poseer, adquirir, comercializar, exportar y transportar recursos de fauna silvestre sin la autorización de la autoridad competente o que provenga de centros no autorizados. La sanción implica el pago de una multa superior a los 39.500 soles, lo que equivale a 10 unidades impositivas tributarias. Gracias. 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 Gracias.